Lamentablemente muertos del coronavirus. Hay 80 nuevos casos confirmados, son 1.000... No, estoy... 99 nuevos casos. Con estos registros se suman 1.894 positivos en el país y se registraron 10 nuevas muertes. Se trata de 3 mujeres, una de 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y dos de 73 y 47 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires. Y 7 hombres, 5 de 83, 60, 81, 78 y 40 años, residentes en la provincia de Buenos Aires. Uno de 70 años, residente en la provincia de Chaco, y otro de 64 años, residente en la provincia de Saltafé. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 79. Hay entonces 10 nuevas muertes, lamentablemente, en la Argentina por COVID-19 y se confirmaron 99 casos urbanos. Sí, es el salto más grande, ¿no? Desde que empezamos a registrar los casos en números oficiales, ¿no? Digo, en caso de cantidad de muertos en las últimas 24 horas. Así es, es realmente muy terrible ver ese número. Se hablaba del aplanamiento de la curva, por supuesto, tenemos que ver cómo van progresando estas cifras. Pero, bueno, estamos hablando... No, porque si uno lo compara o piensa en los números de España y tal, parece poco, pero es un montón para los números que veníamos teniendo en la Argentina, ¿no? Y porque... Bueno, lo decía, ¿te acordás en aquella entrevista, Caro, que hacías vos acá en el Central? Esa chica que contaba... Bueno, ustedes hablan con números, pero detrás de cada número hay una persona. Mm-hmm.